Los niños del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz que padecen pie equinovaro tendrán la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Los pequeños podrán acceder a consultas, estudios, tratamientos y cirugías sin costo o con precios preferenciales. Es un programa en el cual está dirigido a niños de familias humildes, vulnerables y es realizado por médicos especialistas que en forma altruista y familias veracruzanas, benefactoras de la sociedad. El pasado fin de semana, el CRIVER y la Cruz Roja Delegación Veracruz firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de brindar atención a niños con este mal congénito. El programa permitirá beneficiar a infantes de escasos recursos, ya que una operación de este tipo en cualquier otro lugar puede llegar a costar hasta 80 mil pesos. Hoy en día se han hecho 112 operaciones en los últimos dos años y pretendemos que crezca el número de operaciones. Hemos hecho la invitación abierta a municipios de todo el estado prácticamente porque esto es único que se hace en el estado de Veracruz. Los pequeños serán canalizados a la Cruz Roja para que sean operados. La rehabilitación correrá a cargo del CRIVER. Con las imágenes de Martín Galván, informó Carlos Navarrete. Más noticias.